Hola, soy Pablo Camino, ingeniero informático y tengo tres años de experiencia trabajando con Python. En este vídeo voy a enseñaros cómo escribir vuestros propios management comments. Estos son unos scripts muy útiles si necesitamos que nuestro sistema ejecute tareas periódicamente o cualquier tipo de tarea automatizada. Se me ocurre que podríamos actualizar registros de una base de datos, que podríamos eliminar entradas a partir de una fecha porque son antiguas o archivos que se han subido temporales y queremos borrarlos. En definitiva, en vuestro proyecto Django podéis escribir cualquier cosa que admita Python. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a usar como base un proyecto con el que hemos realizado el curso de Open Webinars, que es el siguiente. Tengo una lista de cervezas y voy a escribir un comando para actualizar el contenido alcohólico que tienen. Ahora mismo veis que es variado, ¿verdad? Pues estos registros pueden cambiar. Veamos cómo es la pinta que tiene en general un management command en Django. Aquí está, documentación. Es básicamente una clase en la que era de base command y implementamos un par de métodos. Uno que es para manejar los argumentos de entrada y luego realmente el que define la lógica del script. Bien, pues manos a la obra. ¿Dónde está el proyecto? Aquí. Dentro de nuestra app creamos un directorio llamado management y dentro de management. Otro directorio se llame commands. Abrimos. Y aquí tenéis que crear el archivo en que contiene el script. El nombre del archivo es importante porque es con el que será invocado después mediante manage.py. Lo voy a llamar update.py. Que es como se llama el atributo de contenido alcohólico. Ahí está. Bien, pues como vimos es una clase que podemos llamar command que era de base command. command. La importamos. Y definimos el primer método. AddArguments. Ahí está. Estos son los argumentos que se parsearán al introducirlo por la consola. Vamos a comenzar con parse.addArguments. Este primer argumento será mi número de ABV deseado. Voy a llamarlo aside. Mismo. Luego recibe como argumento el número de argumentos que va a parsear. nargs. En este caso va a ser uno. No voy a darle ninguno más. Y el tipo que se ha convertido. int. Ya que será un numerito. Luego voy a añadir uno más. Esta vez un argumento con nombre. No posicional. que se llamará fake. Veréis. Porque puede ser que yo quiera ejecutarlo pero que no haya cambios por hacer pruebas. Esta. Esta sintaxis es bueno. Esto no es Django. Es cosa de Python. Lo tenéis todo perfectamente documentado. Online. Action. Esta variable lo que hace es. Guardar el valor a true si aparece. F. Luego. Esta otra variable. Que es el. 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 Nome de atributo. Que se añadirá. Al. Al. Objeto que devuelva. Parseargs. Lo voy a llamar fake. por defecto voy a poner a false esto es para en caso de que no se dé el argumento en caso de que esté ausente y bueno un pequeño help aquí para que se entienda un poco lo que hace vale con esto ya podemos pasarle primero el argumento con el número y segundo este argumento opcional con con fake definimos el segundo método que habíamos visto en este voy a coger el valor que se ha pasado me voy a llamar a b v a ver y en options tengo el valor no pasa vale ahora podría pasar que a lo mejor el usuario pues decide meter muchos números en vez de uno solo entonces yo podría comprobar la longitud de esa variable y y lanzar una excepción vale se usa command error para ello y aquí le digo no son demasiadas pero realmente en este caso no nos hace falta ya que de que solo haya uno se va a encargar este argumento de aquí no dejará que entre ninguno más así que simplemente lo remarco ahí por si es útil lo que voy a hacer es si me han pasado el argumento pues entonces sácalo de la lista ya que lo mete lo mete dentro de una lista de los argumentos posibles que bueno en este caso era uno pero aún así lo tenemos en una lista ahora sí ya tenemos ya tenemos una variable guardado el integer con el que vamos a trabajar entonces bueno si si ese número está definido pues solo me queda comprobar que no sea fake pues le digo que fake no esté en en el diseño de opciones si no es fake pues entonces podemos llamar al al manager del modelo recorrer todas las instancias y actualizar el valor voy a poner todas al valor que recibíamos eso es y guardaría salvaría a la base de datos en este caso voy a poner voy a mostrar que todo ha ido bien con un mensajito es buena práctica no usar en estos comandos print sino invocar a stdout y bueno si no si no ha ido bien la cosa pues puedo imprimir que no este sería el caso de fake no change me falta por importar esto y vamos a probarlo vamos a ver cuál es el valor actual todas tienen uno diferente voy a ponerlas todas a 6 ahora me ha faltado me falta quizá esto para que lo detecte ah perdón me falta abv que me he comido el final ahora all changes apply vamos a verlo bueno tengo que poner el servidor a funcionar claro aquí aquí está todo 6 puedo volver a hacer lo mismo pero esta vez con fake voy a ponerlo a 13 23 ningún cambio aplicado comprobamos es cierto no veo ningún cambio bien pues esto es como se crea un management command en Django un un bien es poder un ід un cuadén un 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 Gracias.